Hola, mi nombre es Rosa Solórzano, él es mi esposo. Ismael Colocho. Queremos contarles un poquito de nuestra experiencia con el Centro de Amistad. Ellos llegaron a nuestras vidas a enseñarnos a cómo ser mejores padres, ya que nosotros, todo el mundo sabe que no tenemos ningún libro para aprender a ser buenos padres o mejores padres, pero con la ayuda de ellos nosotros hemos aprendido muchísimas cosas, cosas que a lo mejor nosotros las sabíamos, que nos enseñaron nuestros padres, que en el camino de la vida las hemos ido aprendiendo, pero con ellos pudimos afinar más nuestra mente, nuestra sabiduría para aprender y enseñarles a nuestros hijos cada cosa, lo bueno y lo malo de la vida. Tuvimos la experiencia de compartir, conversar con todas las trabajadoras sociales, con Jennifer, con Marta, con Joana, con Lívida, muy buenas personas, gracias a la ayuda que ellos dan. Uno puede acudir a ellos en busca de, ya que sin la ayuda de ellas, hay muchos niños que todavía están sufriendo con algunos padres que a veces a los padres no les dan atención, no están dando del buen cuido a los niños, ya que con la ayuda de ellas, ellas logran sacar a esos niños y ponerlos en un mejor lugar, que yo diría la labor que ellas hacen es excelente, yo las felicito porque por ellas hay muchos niños que han llegado a muchos lugares en donde son amados, queridos, les dan atención, tienen comida, ropa, todo lo que un niño necesita en esta vida. Gracias a ellas son muchos logros que hay para los niños. Les doy gracias porque pues hemos aprendido mucho y la verdad hay cosas que uno pues, como nos enseñan nuestros padres, a veces estamos equivocados, ahorita hemos aprendido muchas cosas que es mejores para criar a nuestros hijos, para aconsejarlos y para darles un buen bienestar a nuestros hijos, enseñarles cosas mejores y pues les doy las gracias por darnos la oportunidad de aprender. Gracias. Gracias a todos, buen día, bendiciones. Cuídense. 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 Cuídense.